Pantoprasol es un medicamento que pertenece al grupo inhibidores de la bomba de protones. Actúa reduciendo la producción de ácido en el estómago al bloquear la enzima responsable de esta función. Se utiliza para el tratamiento de condiciones como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis erosiva, úlceras gastroduodenales y el síndrome de Sollinger-Ellison. También puede formar parte del tratamiento para la erradicación de la bacteria Helicobacter Pylori en combinación con antibióticos. Este medicamento puede usarse para otros fines no mencionados en este video consejo. No utilice este medicamento si es alérgico al pantoprasol, cualquier componente de este producto o algún medicamento del grupo inhibidores de la bomba de protones, como omeprasol, esomeprasol o lanzoprasol. Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento si tiene problemas renales, hepáticos, lupus e informe si está embarazada o en periodo de lactancia. Informe a su médico si tiene osteoporosis, ya que tomar un inhibidor de bomba de protones como el pantoprasol, especialmente durante un periodo de más de un año, puede aumentar ligeramente el riesgo de fracturas. Informe a su médico o farmacéutico si ha consumido recientemente o está consumiendo alguno de los siguientes medicamentos con el fin de evitar interacciones medicamentosas que puedan aumentar o disminuir la acción de alguno de los fármacos. Antirretrovirales como rilpivirina o atazanavir. Anticoagulantes como warfarina o silostazol. Antifúngicos como fluconazol o ketoconazol. O medicamentos como digoxina, furosemida, metotrexato, tacrolimus, micofenolato o fenobarbital. Otros medicamentos podrían interactuar con el pantoprasol. Asegúrese de informar a su médico o tratante acerca de todos los medicamentos que usa habitualmente. Siga todas las instrucciones del profesional médico. No tome esta medicina en cantidades mayores o menores o por un periodo de tiempo diferente del recomendado. La dosis y duración de tratamiento deben ser ordenadas de manera individual según las condiciones del paciente. Las dosis habituales pueden variar entre 20 y 40 miligramos una o dos veces al día, durante 4 a 8 semanas. En algunos casos, su médico ajustará la dosis con el fin de lograr la respuesta deseada. Este medicamento se puede tomar con o sin alimentos. Ingiera las tabletas con un vaso lleno de agua. No use este medicamento después de su fecha de caducidad. Almacene a temperatura ambiente, lejos del calor, la luz y la humedad. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. En caso de sobredosis, busque atención médica en el centro de salud más cercano. Al igual que todos los medicamentos, el pantoprasol puede provocar reacciones adversas, aunque no todas las personas pueden llegar a experimentarlas. Entre las más comunes tenemos dolor de cabeza, dolor abdominal, diarrea, erupciones cutáneas y algunos síntomas de resfriado como congestión nasal, secreción nasal o tos, entre otras. Si experimenta alguna reacción adversa de importancia, notifica a su médico tratante o al programa de farmacovigilancia ubicado en el ente territorial de salud de su zona. De esta manera, ayuda a proporcionar mayor información sobre la seguridad de los medicamentos. ¡Gracias!